Hola amigos hoy les traigo la película de esta historia espero y les guste y se suscriban para más partes creador en la sección después de comer lo que Kale había preparado Goku se levantó diciendo Goku estirando sus manos Kale realmente estuvo delicioso Kale alegre jeje gracias son Goku Goku levantó la mesa seguido para disponerse a lavar la vajilla pero Kale se le adelantó diciendo Kale apenada no te preocupes yo me encargo de eso Goku sólo dio una leve sonrisa permitiendo a Kale lavar la vajilla y además utensilios de cocina Goku muchas gracias Kale eres muy buena conmigo yo no sé cómo pagártelo Kale sólo responde a Goku con una dulce sonrisa que hace sonrojar a el Saiyajin Kale feliz lo hago porque somos amigos y porque la cocina es lo que más me gusta acabando de limpiar todo Goku jejeje supongo que el hombre que se case contigo nunca padecerá de hambre Kale sonrojada bueno yo no no tengo interés Goku ah bueno por cierto Kale ahora que estás aquí quiero darte un regalo que pensaba dártelo mañana acompáñame Goku tomó la mano de Kale lo cual hizo que ella se sienta feliz así sólo procediendo para entrelazar sus dedos Kale acompañó a Goku a su habitación Goku comenzó a buscar entre varias cosas que tenía así diciendo Goku aquí está mira Kale es un collar que me regalaron en el planeta brown su rey me dijo que es el más valioso en toda la galaxia Kale brillando los ojos es hermoso yo este de verdad quieres dármelo Goku sonriendo por supuesto Kale es más yo mismo voy a colocártelo Kale sonrojada está bien son Goku Goku recorrió con sus manos el cuello de Kale mientras lo adornaba con aquel collar que incluso brillaba en la oscuridad Goku listo Kale te ves muy bonita Kale alzó su cabeza y regreso a verse en el espejo diciendo Kale feliz oh wow es muy hermoso bajando la cabeza pero siento que es demasiado para mí Goku no digas eso Kale yo pienso que es perfecto para ti además hace juego con tus brazaletes y aretes Kale se puso muy feliz al haber escuchado eso y se abalanzó hacia Goku abrazándolo Kale gracias son Goku es el primer y el mejor obsequio que alguien me ha dado Goku tocando su cabeza con la mano jejeje bueno este pensé que te gustaría y bueno Goku regresó a ver hacia un costado y vio la botella de whisky que le habían regalado así diciéndole a Kale Goku Kale te gustaría acompañarme en un brindis por nuestra amistad Kale nerviosa bueno este yo nunca he tomado eso regresando a ver a Goku pero está bien por ti lo haré Kale soltó las manos que abrazaban el torso de Goku y decidió ir a por la botella pero Goku le tomó por el hombro y le dijo Goku yo me encargo de servir Kale ya has hecho mucho por mí este día solo relájate Goku fue a la cocina por unas copas y al cabo de unos segundos regresó diciéndole ahora si disfrutemos Goku comenzó a servir el whisky en las copas hasta llenarlas por completo después de haber tomado media botella Goku mareado vaya quien diría que iba a ser tan amargo este whisky no lo crees Kale Kale mareada si no puedes seguir sirviendo presta agarrando la botella yo serviré por otro lado con Whis Whis bueno creo que es hora de que me marche el señor Goku debe estar muriendo de hambre Bills está bien ve y procura que no haga ninguna tontería supremo callo fue un gusto haberlo visto señor Whis Whis se despidió de Bills y el supremo callo así marchándose del planeta sagrado rumbo a el planeta de Goku Whis pensando que estarán haciendo señor Goku volviendo con Goku y Kale Kale embriagada ya hemos terminado la botella mi Goku ups lo siento Goku ebrio tranquila ya te dije que no me molesta en lo más mínimo mi Kale Kale al escucharlo decir eso se abalanzó hacia Goku sentándose encima de él y abrazándolo sin intención de querer soltarlo Kale ebria me siento feliz de haberte conocido rodeando el cuello de Goku con ambas manos Goku correspondió al abrazo de Kale sujetándola con sus manos Goku ebrio yo también Kale eres muy importante para mí Kale hizo presión con sus manos apegando el rostro de Goku con el de ella para decirle Kale susurrando siento tu respiración tan cerca siento tu calor pensando perdóname por esto Kale comenzó a besar a un Goku que en estado ebrio solo se impresionó por lo visto Goku intentó soltarse pero fue inútil ella lo apretaba fuertemente de la cabeza con sus manos Kale estaba comiéndolo a besos al ver esto Goku cedió y decidió seguirle la corriente sujetándola de la cintura Goku pensando me gustan mucho sus besos sus labios saben a miel ambos siguieron así por unos dos minutos y después se separaron para buscar aire Kale aún en estado de embriaguez Kale discúlpame pero me gustó mucho son Goku mientras acariciaba su rostro Goku sin decir una sola palabra empezó de nuevo a besar salvajemente a Kale ella solo correspondió y siguieron así por otro rato por otro lado Luis llegó al planeta de Goku y dijo Luis pensando vaya creo que llegué muy tarde el señor Goku debe estar durmiendo mejor pasaré por esta noche así Luis se fue a dormir mientras Goku y Kale seguían en lo suyo Goku mareado yo Kale separando su cabeza es mejor irnos a dormir no quiero que pienses que por estar en este estado quiero aprovecharme de ti Kale feliz no me molesta yo quise esto me siento libre al estar así contigo poniendo sus manos en el pecho del saiyajin me gustas mucho son Goku Goku al escuchar esto quedó en shock él no sabía qué hacer tan solo eran amigos y la escena que se vivía en ese momento ameritaba algo más íntimo Goku pensando bueno después de todo a mí también me gusta besando nuevamente a Kale pasó pocos segundos e inconscientemente el tomo de sus piernas con las manos y la levantó dirigiéndose a la cama Kale solo se sujetó del cuello de Goku disponiendo a su voluntad Kale aún mareada quiero hacerlo contigo son Goku quiero que me hagas tuya Goku estás segura Kale no quiero presionarte eres muy buena y amable conmigo yo Kale cerró la boca de Goku con un tierno beso y le dijo susurrando te amo son Goku de verdad yo quiero que seas el primero y el único Goku al estar aún en estado de embriaguez aceptó y puso a Kale en su cama y dicen que esa noche acción todavía bajo los efectos del alcohol Kale te amo Goku eres el mejor dándole un suave beso Goku correspondiendo el beso yo también te amo mi hermosa saiyajin Goku se salió de Kale y ella cayó rendida sobre el pecho de Goku perdiendo la transformación de SSJ Goku hizo lo mismo y acto seguido cubrió a ambos con las sábanas Kale quisiera que esto nunca termine abrazando el torso de Goku Goku dándole un beso en la frente esto no terminará Kale se resguardó en el pecho de Goku cerrando sus ojos Goku al verla tan indefensa la abrazó y le dio un último beso para quedarse dormido al día siguiente eran como las 6 30 de la mañana y el sol comenzó a rayar el alba con sus espléndidos rayos que iluminaban el cuarto de Goku uno de ellos alcanzó a Kale que aún estaba dormida Kale un hay mi cabeza siento que me va a explotar Kale se vio envuelta por unas sábanas y giró la cabeza un poco para ver a Goku quien aún estaba dormido Kale pensando yo lo hice con él me entregué a son Goku no sé qué es lo que me pasa con él sonriendo se ve tan lindo cuando duerme Kale abrazó a Goku y se resguardó en su pecho Kale pensando me gusta su calor me siento protegida triste pero si él no me quiere si no se acuerda lo que hicimos ayer yo lo amo es el primer hombre que me gusta en ese instante tocaron la puerta toc toc wish señor Goku es hora que se levante Kale nerviosa ¿ahora qué hago? Goku se sobó los ojos y seguido un fuerte estirón con sus manos Goku ¡ay! ¡ay! mi cabeza ¿eh? un momento Luis ya salgo Luis señor Goku su desayuno está servido en la mesa Goku muchas gracias Luis Luis se retiró de la puerta y Goku vio a Kale a su lado Goku acariciando el rostro de Kale yo lo siento Kale perdóname por lo que hice ayer no fue mi intención de verdad sé que te prometí ser un buen amigo y ahora bajando la cabeza no sé qué pensarás de mí Kale yo este no importa son Goku sé que fue por culpa del trago y no tienes por qué sentirte mal pensando olvidaste lo que te dije ayer dijiste que también me amabas Goku pero te siento triste Kale además fue tu primera vez y yo TSH rayos que hice Kale triste bueno este yo tranquilo son Goku sé que eres bueno y amable conmigo no me siento mal por haberlo hecho contigo Goku pensando de verdad me gustó lo que hice con ella por primera vez me sentí tan vivo a su lado pero no puedo no puedo enamorarme lo lamento Kale Goku entonces seguimos siendo amigos mostrando su mano Kale lo somos son Goku chocando con su mano Goku se levantó desnudo de la cama para irse a bañar e hizo que Kale se sonrojara mucho al verlo Goku lo siento Kale perdón solo quería irme a bañar Kale sonrojada no te preocupes olvidas que ya lo hicimos Goku jeje es que yo te respeto Kale no quiero que pienses que trato de aprovecharme de la situación Kale apenada gracias son Goku Goku se fue directo al baño y pasó así por unos 15 minutos después de terminar de bañar se abrió la puerta diciendo Kale ahora si me siento más relajado Kale por su parte pasó directamente al baño cubierta por una toalla y se la quitó diciendo Kale es muy grande este baño parece un sauna Kale comenzó a ducharse y enjabonarse rápidamente puesto a que sabía que vados llegaría en cualquier momento 20 minutos después Kale había terminado de bañarse y envolvió su lacio cabello en una toalla seguido para abrir la puerta del baño Goku bueno Kale voy a salir para que te cambies te espero en la mesa para desayunar juntos Kale tímida está bien son Goku al rato te alcanzo Goku le mostró una pequeña sonrisa a Kale salió de la habitación cerrando sigilosamente la puerta Kale tomó sus prendas de vestir y rápidamente se las puso tratando de ganar tiempo ante la llegada de vados Kale ahorita si a desayunar que me muero de hambre Kale pasó a la cocina y vio que Goku la estaba esperando para desayunar Goku ya estás bien Kale Kale solo asintió con la cabeza y pasó a sentarse junto a Goku Goku mira es lo que preparó Whis son sopas instantáneas traídas de la tierra pruébalas te van a gustar Kale huele bien gracias son Goku Kale tomó un tenedor y envolvió los tallarines de la sopa pasándolos a su boca Kale un esta deliciosa mejor que cualquiera que haya probado en sadala Goku jeje que bueno que te gustó ambos empezaron a degustar todas las sopas que estaban en la mesa quedando satisfechos Kale barra Goku uff estuvo delicioso Kale se levantó primera y alzó la mesa dejando todo limpio Goku gracias Kale me has ayudado mucho Kale sonrojada lo hago porque me gusta Whis estaba dando vueltas alrededor del bosque cuando vio que alguien vino Whis es un gusto verte de nuevo vados lo mismo digo hermano Whis y a qué se debe tu visita vados vengo a por la señorita Kale es hora de llevarla a su planeta Whis oh es verdad supongo que está con el señor Goku acompáñame Kale triste bueno yo son Goku no sé cuándo te volveré a ver Goku tomó el rostro de Kale con su mano y le dijo Goku no estés triste Kale recuerda que te iré a visitar alguno de estos días Kale feliz lo dices en serio Goku te lo prometo Kale es más te llevaré otro detalle como el que te di Kale sacó unas pequeñas lágrimas de felicidad y abrazo fuertemente a Goku aferrándose a su pecho Kale gracias son Goku en el poco tiempo que te conozco me he dado cuenta que eres muy bueno yo lo siento si alguna vez traté de hacerte daño Goku jejeje pues eso es lo que hacen los amigos y si lo dices con respecto a lo que pasó en el torneo ya pasó mira ahora somos buenos amigos Kale se puso triste al escuchar lo que dijo al último pensando él sólo me quiere como a una amiga pero yo no lo quiero como un amigo bajando la cabeza yo lo quiero más que eso Goku eh Kale pasó algo dije algo malo Kale regresó a ver a Goku y negó con la cabeza Whis míralos ahí están vados cómo está señor Goku señorita Kale Kale se sonrojaron un poco al ver que los estaban viendo abrazados y se separaron así Goku tomando la iniciativa Boku hola vados Kale hola señorita vados señor Whis haciendo reverencia Whis hizo lo mismo y vados continuó diciendo vados ya es hora de irnos señorita Kale su hermana debe estar esperándola Kale bajo la cabeza pensando no quiero alejarme de él pero mi hermana ella me está esperando Boku tan rápido tienen que irse vados lo siento señor Goku pero así lo acordamos con la señorita caulifla Kale alzó la cabeza y en tono triste dijo está bien son Goku ya es hora de irme Boku no te pongas así Kale recuerda iré a visitarte Kale mostró una pequeña sonrisa y acto seguido fue con vados vados bueno creo que ya es hora de irnos Goku barra Whis adiós vados Goku Kale no lo olvides te iré a ver Kale te estaré esperación vados tocó el suelo con su báculo y desaparecieron de la vista de nuestros amigos Goku pensando me sentí bien contigo Kale ahora que ya te fuiste otra vez me siento vacío no creo que esto que siento será amor ahora que recuerdo mientras estaba haciendo el amor con ella le dije que la amaba rayos espero que no lo haya recordado a pesar de todo ambos estábamos ebrios y sólo somos amigos Whis señor Goku en qué tanto piensa Goku a nada importante Whis mejor vamos a equilibrar el universo destruir planetas Whis como usted diga vados está muy callada señorita Kale le pasa algo Kale no no es nada señorita vados vados y cuénteme cómo le fue su visita con el señor son Goku Kale apenada bueno él se portó muy bien conmigo fue muy atento y me regaló este collar vados me alegra que le haya ido bien Kale gracias dos horas después vados hemos llegado Kale muchas gracias señorita vados le agradezco por todo vados no se preocupe sólo fue un pequeño gesto adiós Kale adiós alzando la mano Kale pensando bueno es hora de ir con mi hermana debe de estar preocupada Kale viajó con dirección hacia el escondite de su hermana Caulifla por unos minutos hasta que llegó Caulifla entonces di a los demás que mañana se reúnan pandillero como usted ordene en eso entra Kale por la puerta y dice Kale feliz hermana Caulifla alegre Kale volviste abrazándola Kale me extrañaste Caulifla me hiciste mucha falta tontita acariciando su cabeza no te pasó nada Caulifla empezó a revisar a Kale de pies a cabeza a ver si no estaba lastimada o algo por el estilo Kale apenada no me pasó nada hermana estoy bien Caulifla ya veo y cuéntame cómo te fue con Son Goku Kale alegre se portó muy bien hermana fue muy amable y simpático conmigo además mira Kale sacó y mostró a Caulifla el collar que le había regalado Son Goku en su visita Caulifla deslumbrada wow Kale es hermoso de verdad es muy bello debe costar una fortuna Son Goku te lo regaló Kale sonrojada si hermana él me lo regaló dijo que le habían dado como obsequio en un planeta Caulifla vaya Kale no sabía que Son Goku fuera tan detallista con sus amigos volteando a ver a Kale o me ocultas algo más Kale nerviosa no hermana yo no te ocultaría nada Caulifla pensando nunca la había visto tan feliz supongo que debe ser por ser su único amigo Caulifla bueno Kale guarda tu collar y vamos a la casa tengo bastante hambre y me imagino que tú también además necesitas descansar Kale solo asintió con la cabeza y ambas Saiyans partieron del escondite Wiss hoy fue un día bastante agitado señor Goku además lo noté un poco despistado como si estuviera pensando en algo Boku de verdad crees eso Wiss Wiss dígame señor Goku es acaso por ella refiriéndose a Kale Boku yo yo no sé qué me pasa Wiss de verdad siento que la extraño cuando estuve con ella me sentí tan bien pero ahora que se fue siento que volvió el mismo vacío de siempre ella es muy buena y cariñosa Wiss vaya señor Goku usted no deja de sorprenderme sabe que ella es de otro universo además de lo que pasarías y usted se enamorase Boku lo sé Wiss sé que no debo enamorarme por el bien de los dos pero bajando la cabeza justo cuando empiezo a comprender un poco de lo que es el amor apretando los puños porque tiene que pasarme a mí he vivido a la sombra del amor por bastante tiempo como una marioneta destinado solo a sacrificarse por los demás ¿dónde quedo yo? no es justo Wiss Wiss disculpe señor Goku sé que ha tenido una vida diferente como a la de cualquier otro ser humano pero ahora es un dios y tiene responsabilidades más grandes en las que tiene que corresponder Goku serio tienes razón Wiss el universo yace en mis manos ahora solo debo preocuparme por él mejor olvida lo que dije Wiss pensando ojalá logre olvidar lo que siente por ella señor Goku Wiss como usted diga enseguida preparo su comida señor Goku Goku jeje gracias Wiss sobándose el estómago porque me estoy muriendo de hambre varios días después en el planeta Sadala Kaulifla oye Kale ¿por qué no has preparado la comida? Kale lo siento hermana se me olvidó pero ahorita mismo me pongo a cocinar Kaulifla Tsk Está bien Kale hasta eso voy a ver que hay en la nevera ojalá haya algo de fruta Kaulifla pensando desde que se fue donde el viejo la noto más extraña que diablos le pasa pensé que si lo visitaba estaría más tranquila Kale A ver manos a la obra Kale filetea tres grandes pedazos de carne y los prepara con los respectivos aliños y especias poniendo todo en una olla, en otra olla pone tres libras de algodón, arroz, y lo pone a fuego moderado además de acompañar con un gran plato de ensalada bajo en calorías Kale Fiu Ahora si, a esperar a que esté la comida Kaulifla Kale ¿Aún no está la comida? Me muero de hambre Kale Aún no hermana, espera un poco más por favor Kaulifla Rayos, ok voy a distraerme viendo algo de televisión Kaulifla encendió la televisión mientras Kale se sentó en su cuarto para ponerse a pensar en alguien Kale, pensando Son Goku Te extraño, ya han pasado varios días desde que te vi, ¿qué estarás haciendo? Triste, ¿te acordarás de mí? Sé que me consideras como una amiga, pero yo no puedo quererte como amigo, no quiero En el planeta de Goku Goku, pensando Que aburrido, no hay nada en que entretenerme, creo que iré visitar a mis amigos Goku Whis Whis Si dígame Goku ¿Te parece si hacemos una pequeña visita a la tierra? Whis Como usted diga señor Goku Goku y Whis decidieron ir a la tierra para ver como marchaban las cosas Además de deleitar sus paladares con la exquisita comida que allí preparaban En el espacio Goku Pensando Ya han pasado varios días desde que vi a Kale, le dije que iría a visitarla Bueno, mañana iré a su planeta Whis ¿En qué piensa, señor Goku? Goku Bueno, le prometí a Kale que iría a visitarla y ya han pasado algunos días Mañana iremos a Sadala Whis De acuerdo señor Goku, así será Cien minutos, después Burma Vaya, cuánto tiempo sin verlos señor Whis Goku Whis Jojojo, como ha pasado señora Bulma, Goku Jeje hola Bulma, yo quería Whis Perdón que sea inoportuno, pero iré a probar nuevos platillos de comida Bulma Bueno Goku, ¿me querías preguntar algo? Goku Si Bulma, bueno verás ya es tiempos desde que me fui y no sabido nada de mi ex mujer y mis hijos, me podrías contar cómo les va Bulma Bueno, en el caso de Milk, no he tenido mucha comunicación con ella, pero por lo que sé es que se fue con aquel tipo, y Goten al no aceptar dicha relación decidió irse a vivir con Gohan Goku, tocándose el mentón Vaya, no he tenido mucho tiempo libre, pero para la próxima vez que venga iré a visitarlos Bulma Jeje según veo creo que has logrado superar tu antigua relación con Milk Goku Si Bulma, como sabrás lo que vivimos yo y ella no fue más que una tonta promesa que yo le hice, por último yo nunca la he besado Bulma Y bueno Goku dime, ¿no has pensado en rehacer tu vida? Goku ¿Eh? Bulma O sea si no has pensado en enamorarte, buscar una compañera que te acompañe hasta el final, Goku Triste Bueno Bulma Yo no puedo Bulma ¿Pero por qué? Todos pensamos que deberías ser feliz por primera vez, por otro lado tú no eres feo, ya verás que encontrarás a alguien quien te merezca Goku solo asintió tristemente con la cabeza y Bulma continuó diciendo Bulma Mira por ejemplo, la Saiyajin que estuvo aquí en la tierra, Kale, así creo que la llamó su hermana, ella parecía estar muy interesada en ti Goku Bulma este yo En eso apareció Vegeta diciendo Vegeta ¿Cuánto tiempo sin verte Kakaroto, Goku, alzando la mano? Hola Vegeta Bulma Bueno creo que los dejaré solos, iré a ver cómo estará Bulma se levanta y se despide de Goku y Vegeta para ir a ver a su hija Vegeta Y dime Kakaroto, ¿ya estás cansado de ser un dios de la destrucción? Porque al parecer no te noto muy bien que digamos, Cripción Goku Bueno Vegeta sabes que no soy bueno explicando situaciones amorosas, pero quisiera que me aconsejaras Vegeta A mi no me interesa lo que te suceda, cruzando los brazos, olvídalo Goku, poniendo sus manos en forma de plegaria Por favor Vegeta No seas malo, hazlo por tu amigo Vegeta Tsk Maldición Está bien, habla de una vez antes de que me arrepienta Goku, sonriendo Gracias Vegeta Vegeta, enojado Apura de una vez que no tengo tu tiempo insecto Goku Mira, yo sé que tú y Bulma han sido felices y que se casaron por amor Vegeta Si te vas a poner a hablar de nosotros mejor me la hugo Goku No Vegeta espera, yo solo quiero preguntarte cómo es el amor Vegeta Y porque yo debería de darte esa respuesta Goku Porque tú amas a Bulma y ella te ama a ti Vegeta Tsk Solo me estás haciendo perder el tiempo Goku Triste Por favor Vegeta Vegeta Maldición Kakaboto Bueno mira de esta manera Cuando quieres proteger a alguien en especial sobre todo Cuando velas por su bienestar Cuando piensas en ella como motivación Y cuando te sientes bien estando con esa persona Eso es el amor Goku Pensando Vaya, todo lo que me dijo encaja en lo que siento Vegeta Y por cierto Kakarto ¿Por qué me preguntas eso? No me digas que Goku Pues si Vegeta Creo que estoy enamorado Vegeta Vaya, eso es nuevo Y dime, ¿Quién es esa persona? ¿Acaso la conozco? Goku Sonrojado Jeje Bueno yo, no sé si te acuerdas de Kale Vegeta Sorprendido ¿Acaso te refieres a la mocosa que se descontrola cuando pelea? Goku Rascándose la cabeza Jejeje Pues si Vegeta Bueno Kakaroto no es por nada Pero esta vez creo que por fin has hecho una buena elección Goku ¿En serio crees eso Vegeta? Vegeta Ah, ya te dije todo lo que pienso Insecto Pero si la quieres porque estás así Triste ¿Acaso te rechazó? Ja Ya me lo imaginaba Goku No es eso Vegeta No me rechazó Siento que ella también me quiere Hasta ya lo hicimos Vegeta Sorprendido ¿Qué? ¿Acaso tú y ella ya se acostaron? Goku Apenado Si Vegeta Aunque estábamos en estado de embriaguez lo hicimos Vegeta Eso es una buena noticia La raza pura de los Saiyajin no desaparecerá Goku Triste Lo sé Pero no podemos estar juntos Vegeta Vegeta ¿Por qué? Si ya se aparearon como debe ser Goku Es que yo soy un dios de la destrucción y ella es una mortal Vegeta Si vas a venir a restregarme en la cara Que eres un dios mejor me la hago Goku Espera Vegeta Lo que te quiero decir es que yo No voy a envejecer como un Saiyajin normal Yo viviré por milenios y ella vivirá su vida corrientemente como debe ser Por eso no debo enamorarme Además somos amigos y los amigos no son más que eso Vegeta Tsk El que ella se haya acostado contigo va más allá de una simple amistad Kakaroto Además ella parece ser muy tímida y reservada Así que si te escogió como su hombre debes responderle como tal Goku Pero como Vegeta Vegeta Lo siento Kakaroto Pero ese es tu deber Adiós Goku Pensando ¿Qué habrá querido decirme? Siento que me confundió más Goku estaba pensando respecto a lo que dijo Vegeta Y tratando de encontrar una respuesta Pero en eso llegó alguien que le dijo Papá como has estado Goku Regresando a ver Ah, eres tú Gohan Pensé que estarías en tu trabajo Gohan Jeje pues sí Pero me dieron permiso por una hora Dime cómo te ha ido y por qué no has venido a visitarnos Goku Ya veo Bueno como sabes ahora soy el dios de este universo Y he tenido ciertos contratiempos que me impiden visitar la tierra Además ya sabes lo que pasó con tu mamá Por eso he decidido alejarme por un tiempo Gohan Bajando la cabeza Entiendo papá Por esa razón mismo quería hablar contigo Goku ¿Eh? ¿De qué hablas? Gohan Sé lo que te hizo ella Milk Y me da un poco de pena Pero también sé que nunca la amaste como a una verdadera esposa Que solo fue una promesa Por eso Solo quiero decirte que busques la felicidad Que trates de ser feliz y te des una oportunidad Goku ¿De verdad crees que lo necesite Gohan? Gohan Si papá, Goten y yo pensamos lo mismo Goku Lo pensaré Gohan Pensando Rayos que debo hacer Hasta mi hijo lo cree necesario Goku Oye Gohan Gohan Si papá Goku Respóndeme una cosa Gohan Te escucho Goku ¿Por qué crees que necesite amar a alguien? Gohan Bueno papá No es obligación que debas amar a alguien como a mi mamá Sino que debes de sentirlo Todos necesitamos a un, a, compañera que nos acompañe en nuestros momentos buenos y difíciles Alguien que esté siempre con nosotros Goku De acuerdo Gohan Lo pensaré Gohan Claro papá no te preocupes De nuestra parte espero que seas feliz Bueno, creo que ya debo de irme Adiós papá Vuelve pronto Goku Ok Gohan Adiós Saluda a tu mujer y a Goten de mi parte Gohan alzó la mano despodiéndose de Goku y él hizo lo mismo pensando Una compañera ¿De verdad la necesitaré? En el planeta Sadala Kale Pensando Me haces falta son Goku Necesito verte No sé cuánto más tengo que esperar para que vengas Los segundos pasan como siglos Como siglos sin ti Agarrando el collar que le dio Quien diría que un día te odie tanto Y al siguiente te quise demasiado Aunque solo seamos amigos Trataré de conquistarte Yo te amo son Goku Por otra parte Kaulifla M.M. Apercibo algo Algo se está quemando ¿Qué podrá ser? Kaulifla va en dirección donde apercibe dicho olor Y este la lleva hacia la cocina Kaulifla No puede ser Otra vez Kale se olvidó de apagar la llama Ahora si me va a conocer Kaulifla Enojada Kale Kale Atónita ¿Eh? ¿Qué pasa hermana? Kaulifla Gritando Baja ahorita mismo Kale salió de su habitación y bajó rápidamente las escaleras para ir a la cocina Kaulifla Ya ves lo que hiciste Kaulifla Tímida Yo lo siento hermana Me olvidé de apagar la llama Kaulifla Eso es todo lo que tienes que decirme Kaulifla Nerviosa ¿Por qué me tratas así? Kaulifla Enojada ¿Y todavía lo preguntas? Kale solo baja la cabeza y Kaulifla continúa diciendo Kaulifla Gritando Escúchame Kale Todo este tiempo he soportado tus excusas No sé qué diablos te pasa por la cabeza Pero desde que conociste al viejo ese te has vuelto torpe en todo Kale Hermana ¿Por qué hablas así de Son Goku? Kaulifla Enojada Ah ¿Ahora lo defiendes? ¿Qué bicho te picó Kale? Que yo recuerde antes lo odiabas Kale Tímida Bueno Antes estaba equivocada Pero ahora sé que él es bueno Él es mi único amigo Kaulifla Gritando A mí no me importa que sea tu único amigo Desde que hablaste con él has perdido hasta la noción del tiempo ¿Acaso eso es de amigos? Kale Nerviosa ¿Qué insinuas? Hermana Kaulifla Que quieras o no admitirlo El viejo ese te ha lavado el cerebro Te ha vuelto una tonta Te has convertido en una inútil Kale Con lágrimas en los ojos ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices inútil? Llorando ¿Qué te hice? Solo por tener al fin a alguien con quien hablar No te da derecho a que me humilles Kale seguía llorando mientras se arrodillaba en el piso Kaulifla al ver llorar a su hermana menor Y al darse cuenta de lo que le había dicho entró en razón Kaulifla Yo, lo siento Kale No fue mi intención Kale, llorando ¿Acaso es malo que yo tenga a alguien? ¿Solo tú puedes tener amigos? Siempre me has considerado una inútil Kaulifla se agachó y tomó de los hombros de Kale Kaulifla Perdóname Kale Sé que hice mal en hablarte Solo soy una estúpida Nunca te he considerado una inútil Sabes que siempre te he protegido de todo mal Eres mi hermanita consentida Y haría lo que fuera para verte feliz Bajando la cabeza Solo quiero que nadie te haga daño Kale, con lágrimas en los ojos No tienes que disculparte hermana Yo también te quiero Kale abrazó a Kaulifla y ella no dudó en corresponderle así Y las dos hermanas se levantaron Y Kaulifla le dijo Kaulifla Bueno hermanita vamos a comer a un restaurante ¿Te parece? Ya es tiempo desde la última vez que fuimos a uno Kale solo asintió y amba El lugar parece que hay buena comida Además no hay ninguna sabandija de la patrulla Kale Está bien hermana, bajamos Kaulifla Vamos Kale Kaulifla y Kale fueron a comer a un puesto de comida muy humilde Estando ahí ven a alguien que se encontraba sentado de espaldas Kaulifla Tsk Maldición ¿Qué hará por aquí esta gallina? Kale ¿Ya viste quién está ahí? Kale ¿Eh? Ah es Kiave hermana Kiave regresa a ver por instinto a su costado y logra ver a Kaulifla Kiave ¿Cómo ha estado señorita Kaulifla? Kaulifla se acerca a Kiave y le da un fuerte coscorrón en la cabeza diciendo Kaulifla, enojada No grites mi nombre a los cuatro vientos estúpido ¿No ves que podrían reconocerme? Kiave Ay Mi cabeza Yo, lo siento Kaulifla llamó a Kale para sentarse en una mesa y siguieron conversando mientras comían Kaulifla ¿Y qué haces por esta zona? Kiave Bueno, estaba infiltrado en una operación, en la búsqueda de un delincuente que se había escondido por esta área y después de localizarlo logramos apresarlo Kaulifla Ja Me imagino que necesitaron a toda la patrulla para un delincuente Todos son una tira de incompetentes Kiave No sea mala señorita Kaulifla Kaulifla Solo digo la verdad Kiave ¿Y bueno que ha sido de ustedes? Kaulifla Nada de bueno, lo mismo de siempre y tú Kiave Se refiere por lo que perdió ante el señor Goku Kale al escuchar el nombre de son Goku reaccionó Kaulifla Hasta que por fin reaccionas Kale No te preocupes solo es una conversación Kale Como digas, hermana Kale solo estaba comiendo mientras escuchaba la charla de Kiave y Kaulifla Kaulifla Bueno ya basta, puedes defender todo lo que quieras a ese viejo frentón, pero si dieran opción a escoger un maestro optaría por Son Goku, el si sabe de combate Kiave Pero él es un dios señorita Kaulifla, es imposible que quiera perder el tiempo entrenando a seres como nosotros Kaulifla Enojada ¿Estás diciendo que soy una inútil? Apretando el puño, Kiave, con miedo No es lo que quise decir, por favor no me lastime Kale Ya déjalo hermana, no sabe lo que dice Kaulifla ¿Tuviste suerte hoy debilucho, me has dado una buena idea? Kaulifla Bueno, estoy pensando en ir contigo a la tierra, quiero entrenar con tu maestro el frentón para ser más fuerte Kaulifla ¿Pero usted no dijo que preferiría al señor Goku como maestro? Kaulifla Enojada Me estás tratando de fastidiar Kiave No, no es lo que quise decir, por favor no me golpee Kaulifla Tsk, está bien, como iba diciendo, Son Goku no creo que quiera entrenarme, debe estar más ocupado en restregar su título de dios a todos en la cara que dispuesto a entrenar a alguien Por otra parte y aunque me duela admitirlo, no creo acostumbrarme a su ritmo de entrenamiento Kiave Ya veo, tiene razón, por cierto, Kale es amiga de la que Shin Son Goku podría hacer una excepción Kale, nerviosa Kale, nerviosa Bueno Este, yo ¿Y el señor Goku aceptó su visita? Kale, apenada Sí, ¿por qué? Kale, ¿por qué? Kale, Kale, le dio un fuerte puñetazo en la cabeza a Kale para después de esto decirle El señor Goku es una persona muy ocupada Kaulifla Son Goku le prometió a mi hermana ser su amigo, así que debe de estar disponible cuando ella quiera Kale, tímida Son Goku no es un juguete hermana, este, él también tiene sentimientos Kaulifla y Kale se sorprendieron al escuchar lo que dijo Kale, pues Kale nunca había hablado así de alguien Kale Kale, vaya, eso si es una verdadera amistad Sonriendo, Kaulifla ¿Qué estás insinuando? Si sigues así te voy a dar una golpiza para que no puedas ver a tu maestro Kale Vaya, que genio, pensando, si así me trata estando aquí, no quiero imaginarme como compañera de pelea Kaulifla, pensando Rayos, Kale sigue defendiendo a ese tipo, ¿se habrá enamorado? ¿O tal vez cuando fue a visitarlo pasó algo? Esto no es normal de amigos Kale, Kaulifla y Kale terminaron de comer así charlaron otro rato, hasta que se despidieron Kaulifla Entonces, cuando vayas a ir a la tierra avísanos con anticipación para ir también nosotras Kale De acuerdo yo les avisaré, adiós, alzando la mano, Kaulifla Nos vemos Uf, bueno Kale, vamos a la casa ya es tarde y mañana tenemos que madrugar Kale solo asintió con la cabeza Planeta tierra Goku estaba comiendo en la casa de Bulma y Whis, quien ya había acabado de probar los nuevos platillos se acerca para decirle Whis Señor Goku, ya es hora de irnos, recuerde que mañana tiene un compromiso Goku Es verdad Whis, ya es muy tarde, es hora de irnos Bulma Aquí está la comida que les preparé para que lleven, espero que les guste más Whis, feliz Muchas gracias Bulma, es muy noble de su parte Goku Gracias Bulma, estoy agradecido contigo Bulma Whis, otra vez lo noto extraño señor Goku Goku Bueno es que Vegeta y Gohan me confundieron con algo, pero olvídalo Whis sigamos 40 minutos después Goku Uf, ha sido un largo viaje, pero hemos llegado Whis, creo que pasaré a dormir Whis, de igual manera señor Goku, que tenga una buena noche Goku y Whis se retiraron para ir a dormir, pero Goku no podía coinciliar el sueño Goku, pensando, que lío, pensé que iba a safarme de dudas si viajaba a la tierra, pero ahora estoy más enredado que las luces de navidad MMM, que me habrá querido decir Vegeta con que debo corresponderle a Kale La verdad no soy muy bueno entendiendo a las mujeres, por otra parte Gohan dice que no debo estar solo, DSK ¿Deberé correr el riesgo? La verdad tengo miedo, bueno mañana la iré a visitar más por otra parte en Sadala Kale, acostada pensando ¿Por qué no ha venido a visitarme? ¿Será que ya se olvidó de mí? Y si solo fui un pasatiempo en su vida, triste, pero él no me haría eso, yo creo en él, te extraño son Goku En eso ambos se quedarían dormidos de tanto pensar, cada quien por su parte Al día siguiente Goku Bueno Whis, creo que es hora de ir a Sadala Whis Como usted diga Goku y Whis estaban a punto de marcharse cuando Goku dice Goku, pasmado Espera Whis Whis ¿Sucedió algo señor Goku? Goku, rascándose el cuello Jeje bueno es que me acabo de olvidar el regalo de Kale Whis cayó al estilo Dragon Ball Whis Bueno señor Goku vaya por él, yo le espero Goku De acuerdo Goku entra a su cuarto y comienza a buscar, pensando, ¿ahora que le llevo? Se me olvidó encontrar un detalle para ella, haz maldición, ahora que haré Goku se levanta bruscamente e inconscientemente golpea con su pie un cajón Que al entrar en contacto se abre mostrando una cajita que estaba polvosa producto de antigüedad Goku ¿Eh? ¿Qué habrá ahí adentro? Goku abre y ve que hay un par de aretes muy deslumbrantes Goku, pensando ¿Pero por qué habrán estado aquí? Tal vez se le fueron obsequiados a el señor Bills en algún planeta o no sé Lo importante es que logré solucionar el problema Goku limpia la caja rápidamente y se dirige hacia donde Whis Goku Fi Ahora si podemos irnos Whis Whis tocó el suelo con su báculo dos veces y desaparecieron al instante Emprendiendo rumbo al universo 6 En el planeta Sadalá Kaulifla Kale levanta, ya es de día Kale, entre dormida Déjame otros 5 minutos más por favor Kaulifla Parece que no ha dormido toda la noche, bueno hasta eso yo misma prepararé el desayuno Kaulifla puso a preparar unas palomitas en el horno y un vaso de jugo para acompañar Kaulifla Creo que esto no más será todo por hoy, vaya, después de todo no es tan difícil cocinar 5 minutos más tarde Kaulifla ¿Ah? ¿Y eso? ¿Por qué huele así? Si no han pasado ni 5 minutos Kale se despierta al apercibir que algo se estaba quemando Kale ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa abajo? Kale baja inmediatamente y entra a la cocina Kale Hermana Kaulifla Oye Kale porque huele a quemado el horno Si en el empaque dice dejar 5 minutos en el horno Kale, sonriendo Bueno hermana es verdad, pero tú has puesto la temperatura a más de 400 grados Kaulifla Tsk Rayos, definitivamente la cocina no es lo mío Kale da una leve sonrisa y comienza a limpiar lo que había hecho Kaulifla, así ella encargándose del desayuno Kaulifla ¡Hum! Esto si huele bien Kale sirve los platos en la mesa acompañado de una jarra de limonada Kale Listo hermana Kaulifla Vaya, esto si es comida, ahora si a comer Kaulifla y Kale comienzan a comer todo lo que Kale había preparado así terminando de comer en cuestión de pocos minutos Kaulifla Delicioso Kale, tú si sabes de cocina, dichoso el Saiyajin que se case contigo Kale, sonrojada ¿En serio lo crees hermana? ¿Crees que soy buena? Kaulifla, pensando Que extraño, nunca antes le había interesado que opine sobre su comida, mmm Kaulifla, volviendo en sí Si Kale, eres muy buena, ahora si vamos, tenemos que organizar el siguiente ataque en la zona que te dije Kale Espera hermana, sabes que tengo que dejar alzando la mesa Kaulifla Vaya se me olvido, ok Kale te espero Kale comenzó a lavar los platos y dejar ordenando la cocina Kale Ciu Ahora si terminé, vamos hermana Kaulifla y Kale se dirigieron al escondite y una vez estando ahí Kaulifla y Kale entran Kaulifla Escuchen, ahora tenemos que atacar a la zona 30, a Silk Como usted ordene jefesita, yo les doy las instrucciones a mis compañeros Kaulifla Ok, tu Kale me protegerás la espalda, Kale Sianesan En el espacio Whis Ya estamos en el universo 6 en Orgoku, aproximadamente nos faltan unos 50 minutos para llegar a nuestro destino Goku Vaya que es largo el viaje, ya me estoy aburriendo Whis Pero bueno, veamos que tal es el planeta Sadala 50 minutos después Whis Hemos llegado al planeta Sadala, señor Goku Goku, girando la cabeza Es un poco desértico el ambiente, ¿no lo crees Whis? Whis solo asintió con la cabeza Goku De acuerdo, voy a buscar el ki de Kale o Kaulifla, 3 segundos después, listo, ya las encontré Whis, sujetate de mi hombro, haré la teletransportación Silk Jefesita, la misión ha sido todo un éxito Kaulifla De acuerdo, es hora de ir a dar todo esto a la gente pobre de la aldea vecina Kale vamos, Kale Vamos a Nesan Kaulifla y Kale se dispondrían a salir de su escondite, pero en ese momento llegó Goku junto a Whis Goku ¿Qué es este lugar? Whis Es el escondite de Kaulifla y Kale señor Goku Kaulifla Tu Kale al ver a Goku se alegró bastante, su corazón estaba latiendo de manera incontrolable Silk Compañeros ataquen al intruso Goku ¿Eh? Todos los pandilleros se lanzaron contra Goku y el solo recibía los golpes a propósito sin inmutarse Goku ¿Qué hacen? Silk Demonios, este tipo no es un ser común y corriente Kale Desesperada ¿Qué hacen? Deténganse, Kaulifla Ya oyeron a mi hermana, deténganse, él es su amigo Silk ¿Qué? ¿Pero cómo? Él no parece ser de aquí Además su ropa es muy extraña ¿La jefesita Kale tiene un amigo? Kaulifla, enojada No me provoques Silk, con miedo Como usted ordene jefesita, ya escucharon, dejen de atacar Todos los pandilleros dejan de atacar a Goku y él continúa diciendo Goku Vaya que si son problemáticos, será de destruirlos Kaulifla Son Goku ¿Qué haces aquí ni se te ocurra destruirlos? Ellos son parte de mi pandilla Goku Bueno, como quieras, solo vine porque le hice una promesa a Kale Kale no pensó un segundo más y se abalanzó hacia Goku abrazándolo fuertemente de su torso Kale, con lágrimas en los ojos Vi viniste a verme son Goku Goku, sonriendo Si Kale, jeje te prometí que vendría a visitarte, pero veo que a los demás no les gustó mi presencia Kale, feliz No les prestes atención, ellos no saben lo que hacen Los quedaron viendo atónitos como Kale abrazaba a Goku, puesto a que ellos sabían que Kale nunca había mostrado interés por alguien, así murmurando Tos ¿Ya vieron? La jefecita Kale está abrazando a ese tipo, ¿será su novio? Kaulifla no pasó desapercibido esas palabras y comenzó a gritar Kaulifla, enojada ¿Qué rayos es lo que andan hablando? Váyanse de aquí si no quieren despertar en un hospital Silk Pero jefecita, ¿y qué hacemos con las cajas? Kaulifla Mañana iremos a la aldea, ahora váyanse antes de que me arrepienta Silk Como usted diga, ya oyeron Vámonos, ma Planeta Sadala Kaulifla Bueno, ya se fueron Ahora ¿Qué sigue? Kale, feliz En verdad no te olvidaste de mí Te extrañe mucho Son Goku Goku solo mostró una pequeña sonrisa a Kale, quien no dejaba de abrazarlo para así decirle Goku, limpiando las lágrimas de su mejilla ¿En verdad creíste que me iba a olvidar de ti? Yo también te extrañe mucho Kale Kale solo asintió con la cabeza y Kaulifla al ver que su hermana estaba en las nubes dijo Kaulifla Bueno, perdonen que los interrumpa, pero creo que el abrazo se está prolongando demasiado ¿no lo creen? Kale se apenó un poco por lo que dijo su hermana y dejó de abrazar a Goku diciéndole Kale, feliz Y bueno Son Goku, ¿qué es lo que quieres hacer? Goku Jeje bueno, antes que nada Quiero comer que me estoy muriendo de hambre Kale, alegre Como diga Son Goku, regresando a ver a Kaulifla, hermana, puedo invitar a Son Goku a nuestra casa Whis Perdone que lo interrumpa señor Goku, pero debo de atender a un llamado de mi padre No sé si pueda regresar hoy mismo, con todo espero que pueda ser esperado Goku ¿Eh? De acuerdo Whis, si no vienes hasta tarde comprenderé que estuviste muy ocupado No te preocupes yo sabré donde quedarme Whis Espero que su estadía aquí sea de su agrado, hasta luego señor Goku Señorita Kale y Kaulifla Goku Nos vemos Whis Kale, alzando la mano Que le vaya bien señor Whis Kaulifla Adiós Whis o como te llames Kaulifla y Kale guiaron a Goku hasta su casa, así Kaulifla diciendo Kaulifla Bueno ya hemos llegado Kale tú atiende a Son Goku, yo me iré a dar una siesta Kale solo asintió con la cabeza y su hermana subió hacia su habitación, así Kale continuando con Goku Kale Yo Este, apenada, no sé si te guste mi casa Tal vez esperaste algo mejor Goku, tomando el rostro de ella con su mano Jeje, no digas eso Kale, tu hogar me parece muy bonito y acogedor, es más yo vine a verte a ti, no a fijarme en otra cosa Kale, feliz Yo Este, entrelazando los dedos de sus manos, no sé qué decir Bueno, siéntate en la mesa, enseguida te preparo la comida Goku, feliz Gracias Kale, yo te espero Kale le mostró una pequeña sonrisa a Goku y enseguida fue a la cocina a sacar de la nevera el mejor y más grande pedazo de carne que tenía, lo condimento con especias y lo puso en una olla a presión, seguido de esto puso en otra olla a cocinar una gran ración de algodón como para 20%. Personas, preparó rápidamente una buena porción de ensalada y para acompañar con una buena y grande jarra de jugo, también frió varios trozos de carne poniéndolos en otro plato y pan para acompañar al jugo. Kale, pensando, te prepararé la mejor comida que pueda Son Goku Son Goku. Vaya me estoy muriendo de hambre, si no como moriré. Kale, nerviosa. Espérame unos minutos más por favor, ya mismo está la comida. Goku, sonriendo. Veamos si tienes la suficiente destreza como para colmar mi apetito. Kale, sonriendo. Ya verás que lo haré, varios minutos después. Kale. Ya está listo. Kale comenzó a servir la comida con todos los acompañamientos posibles y salsas de las más deliciosas. Goku. Un. Vaya que se ve delicioso, no esperaré más. Goku se sienta en la mesa y comienza a arrasar con toda la comida que tenía enfrente así diciendo para sus adentros. Vaya que Kale cocina muy bien. Me atrevería a decir que su comida es la más deliciosa que haya probado, después de 40 minutos. Goku. Uf. No estuvo rico. Kale, triste. ¿Qué? Goku. Jeje, estuvo delicioso, eres la mejor Kale. Kale por un rato pensó que había fallado, pero al escuchar lo último volvió a sonreír. Kale, feliz. Qué bueno que te haya gustado Son Goku. 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 Pues si Kale, no te miento, eres la mejor. Ay por cierto. Goku sacó de su bolsillo la cajita que había descubierto en su habitación, así intrigando a Kale. Kale. ¿Qué es? Goku. Es un detalle para ti. Toma. Goku obsequía a Kale la caja, y ella la recibe con gran aprecio y la abre. Kale, deslumbrada. Wow. Vaya que son divinos. Abrazando a Goku, son muy hermosos, te quiero mucho Son Goku. Kale estaba muy emocionada por el regalo de Goku, pero más que todo era el hecho que amaba cada detalle que le diese el Saiyajin. Goku, correspondiendo el abrazo. Qué bueno que te haya gustado Kale. Kale, brillando los ojos. No me gustó. Me encantó. Son Goku, eres muy romántico conmigo, me gusta que seas así. Kale. En eso Kale iba apegando su rostro al de Goku, y ya faltando pocos centímetros para pasar lo inevitable asoma a Caulifla que se había despertado por los gritos de emoción de Kale, así diciendo Caulifla, aún con sueño. Kale que haces, regresando a ver a ambos, pero que rayos. Kale y Son Goku se separaron al instante al notar la presencia de Caulifla. Caulifla. Que alguien me explique esto. 3 Kale, nerviosa. No es lo que piensas hermana. Caulifla. ¿Y qué quieres que piense entonces? Dime Kale, el viejo trató aprovecharse de ti. Cerrando los puños, Goku. No Kale, no es lo que piensas. Kale. Hermana es verdad, solo estaba agradeciendo a Son Goku por el regalo que me trajo. Caulifla, desconcertada. ¿Regalo? ¿De qué hablas? Kale. Mira. Kale indicó el regalo que le dio Son Goku a su hermana, Caulifla quedó más que sorprendida al verlo así pensando, vaya que Goku si sabe de gustos para una mujer, Kale, feliz. ¿Te agradó? ¿Hermana? Caulifla. Sí que son bonitos esos aretes. Pero bueno, como sea, ¿no crees que se puede agradecer sin necesidad de apegarse bastante Kale? Otro poco más y se daban un beso. Kale, nerviosa. ¿Cómo crees hermana, yo? Goku. Si Caulifla, ella solo me estaba agradeciendo, es todo. Caulifla. Ok, está bien, ¿y qué van a hacer? Kale, sonrojada. Bueno. Pensábamos salir a pasear un rato e indicarle la ciudad a Son Goku. Goku. Me parece buena idea. Caulifla. De acuerdo, pero escúchame Son Goku, si me entero o veo que tratas de abusar de Kale, te prometo que no vivirás lo suficiente como para disfrutar tu título de Dios. Goku. No te preocupes Caulifla, solo damos una vuelta y regresamos. Caulifla. Bueno, váyanse antes que les caiga a la noche. Goku y Kale salieron de la casa con dirección. Kale decidió llevar a Goku a la ciudad que se encontraba más cerca de su hogar. Kale. Bueno, señalando con el dedo, esa es la ciudad donde sé venir con mi hermana, claro que muy de repente, debido a que somos. Bajando la mirada, somos delincuentes. Goku, sonriendo. Jeje. No tienes por qué sentirte mal Kale, sé que hacen eso para ayudar a la gente pobre verdad, tomando con su mano el mentón de ella, si haces algo bueno por alguien, es grato que se te felicite aunque sea una sola vez ¿no lo crees? Kale se sintió tan contenta al saber que Goku no la había juzgado por lo que era, sino que la había felicitado por lo que hacía. Kale, con lágrimas en los ojos. Gracias. Son Goku, abrazándolo, eres la primera persona que entiende mi manera de pensar. Goku se sonrojó un poco debido a que Kale lo abrazaba muy fuerte y a la vez muy cerca de ella. Goku. Bueno Kale. Este, yo. Solo debía decir lo que es correcto jeje. Y cambiando de tema, me indicas como funciona la vida aquí. Kale se desprendió de Goku y así diciendo. Kale, tímida. Este, la vida aquí es muy injusta, a la vez es peligroso, siempre hay delincuentes y todos los días hay asaltos. El rey junto a la patrulla de este sadalá hacen lo que pueden pero es poco, la gente superior abusa de los pobres y los explotan, por eso nosotros hacemos eso, refiriéndose a su trabajo, Goku, tocándose la barbilla. MMM, ya veo, Kale, triste. Creo que no era lo que esperabas ¿verdad? No es un lugar hermoso y pacífico como la tierra. Te decepcionastes. Goku. Yo no estoy decepcionado Kale, ni nada que se parezca, sabes que yo también soy un Saiyajin y mis orígenes se remotan en el planeta Vegeta, un lugar muy parecido a este, la tierra solo fue el segundo hogar que me acogió cuando solo era un niño, allí conocí a mis amigos y demás gente que les estoy muy agradecido. Kale, tímida. Entonces, ¿no estás molesto? Goku, sonriendo. Jeje, no Kale, al contrario, siento como si estuviera en casa, por cierto, ¿es verdad que el rey de este planeta es bastante fuerte? Kale. Bueno, eso dicen. Pero no sé. ¿Por qué, la pregunta? Goku. Tiempos atrás Kyabe dijo que su rey era muy fuerte y eso causó curiosidad en mí, por eso estoy aquí, golpeando sus puños, ya quiero enfrentarme a él. Kale, triste. Entonces, ¿yo? ¿So solo fui una excusa para ti? Goku se dio de cuenta de lo que había dicho, dejándose llevar por su instinto de pelea, no mirió la gravedad de sus palabras. Goku, pensando. Rayos. ¿Por qué tienes que ser así Goku? Goku. Siempre tienes que regar las cosas. Kale se sintió devastada al pensar que Goku no tenía algún interés por ella, bajó la cabeza de manera muy triste y continuó diciendo. Kale, con lágrimas en los ojos. Ya debí imaginarme que alguien como usted no tendría interés en una inútil como yo. Goku. Perdóname Kale, no quise que lo tomaras de esa manera, yo nunca te vería como una inútil, tú fuiste la única persona que fue a visitarme a mi planeta además de ser la única en preocuparte por mí, tomando de su rostro, eres alguien muy especial para mi Kale, doy gracias al haberte conocido. Si dije algo que te lastimara, por favor. Perdóname, no fue mi intención. Secando sus lágrimas, no me gusta verte así, me odio yo mismo al verte llorar. Kale se tranquilizó al tener a Goku muy cerca de ella y al ver que en cierta medida la estaba elogiando, así volviendo su dulce sonrisa. Kale, tomando con sus manos la mano de Goku. De. Verdad, soy, especial para ti. Son Goku. Goku. Más de lo que te puedas imaginar, Kale. Kale se puso feliz al escuchar estas últimas palabras de Goku y él continuó diciendo. Goku. Además, hoy no quiero enfrentarme al rey de este planeta, solo quiero acompañarte a ti en lo que me reste de tiempo. Kale se sintió muy halagada por parte de Goku así ella pensando, él dijo que soy especial para él, él quiere pasar su tiempo conmigo, Kale, feliz. Gracias. Son Goku, yo, este, de verdad, te agradezco por no dejarme sola. Goku solo mostró su típica sonrisa y ella le dijo. Kale. Y, por otra parte, yo, no sé qué ideas te habrá metido Kiave, pero es imposible que el rey llegue a ser un digno rival para ti. Goku. Jeje, no importa Kale, y bueno quieres hacer algo en especial aquí. Kale, pensando. Tan solo quisiera decirle lo que siento, pero tengo miedo, no soportaría su rechazo, no puedo estropear este bello momento, volviendo a la realidad. Kale, nerviosa. Bueno, ¿quieres acompañarme a aquel parque? Goku. Como tú digas. Kale tomó de la mano a un Goku que se sonrojó un poco por lo visto, acto seguido ella guió al Saiyajin hasta una amplia zona verde donde incitó a sentarse y él solo limitando a obedecer. Kale se sentó en el césped de una manera muy peculiar, juntó sus rodillas y descendió suavemente, alisando su falda debajo de ella, inclinó sus piernas hacia Goku y colocó sus manos sobre su regazo, apegando su cabeza al hombro de Goku mientras veía algunos árboles que coloreaban el paisaje. Kale, susurrando. ¿No te parece hermoso? Goku, sonrojado. Bueno, este, pensando, ¿y ahora qué digo? Volviendo en sí, claro que sí Kale, está muy bonito. Kale, susurrando. Sabes, siempre soñé con estar así, pensé que solo sería un sueño y nada más que eso, pero ahora siento como se vuelve una hermosa realidad. Goku, sonrojado. Jeje, este, yo no sé qué decir. Kale, suspirando. Solo relájate. Goku hizo caso a lo que ella le dijo y en cuestión de segundos sintió como todo pasaba tan lento, incluso el tiempo se había detenido para... Goku, pensando. ¿Qué me pasa? Jamás me había sentido así, me siento tan bien a su lado, siento como se desvanece el vacío de mi interior. Goku correspondió a Kale y apegó su cabeza junto a la de ella mientras se relajaba, así diciendo para sus adentros, siento que vuelvo a vivir, Kale, pensando. Te siento tan cerca son Goku, ojalá este momento no terminara nunca. Los dos Saiyajines siguieron así por un muy buen tiempo, pero este pasó y la noche comenzó a caer, así Goku tomó la iniciativa diciendo... Goku. Vaya. No me di cuenta cuando fue que pasó el tiempo, pero ya nos está agarrando la noche, debes volver a casa Kale. Kale, desconcertada. ¿Eh? ¿Por qué dices? ¿Debes? ¿Y tú? El señor Luis no vino. Goku. Por esa razón Kale, no quiero incomodarte en tu casa y bueno, yo veré cómo pasar la noche aquí. ¡Suscríbete. Fueron.